Música Dígame por quien votó Por el mejor Cuál es el mejor Lo que estamos, lo que damos Cuáles son esos Lo que estamos, lo que damos Por Danilo Medina Y por Danilo Medina Por el no, no Por el sí o por el no Por el no Por el no Por el no ¿Por qué voto por el no? Porque hay que decirle a Danilo Eso hay que decirlo ¿Eso no importa? Por Danilo Por el sí o por el no También hay que decirlo, sí ¿Por qué te dicen por el sí? ¿Por qué voto por el sí? Porque sí Dígame, ¿cómo está la situación? Todo normal, todo normal No ha sido muy masiva Adiós compañera Pero ha sido sistemática A través Que ha ido transcurriendo la mañana Ha habido más Más integración A la mesa de votación Esperamos que a la tarde Después que las personas ya Hagan su casero doméstico Pues Se integren masivamente Cuando usted dice sistemática ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted dice que no masivamente Pero sistemáticamente Bueno, no masivamente Como si fuera una elección general O un padrón abierto Recuerde que nuestro padrón Es cerrado Y es por miembros Esa puede ser la diferencia La mayoría Como son dirigentes disciplinados Generalmente Hace lo que van a hacer por la mañana Sus dirigencias personales Y luego a partir de la una de la tarde Que más Tienen presencia Y como hoy es domingo Las mujeres se quedan en casa La masiva Claro Mucha trabaja en el salón Porque esta es una fiesta La fiesta del peledismo Esta es nuestra fiesta En la mañana Han venido más hombres O más mujeres Yo he tratado Que más o menos igual ¿Y usted? 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 Doña, ya me sé la pregunta ¿Ya usted votó? Sí ¿Por quién votó? Por el Danilo ¿Por el sí o por el no? Por el no No, díganlo Eso es secreta Eso no importa No, no estamos en elección Eso es un interno La fiesta de ustedes del peledismo ¿Por el sí o por el no? No, por el sí No, no, no No es para decir que así Es para decir que así Porque de nosotros Depende Lo que pasa Si se va bueno O sea mal No, no, no Es que no es Sí Me va No, no No, no, no No, no, no No, 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 Ya votate Ya votate Ya votate Ya votate No, 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 no ¿Cómo está el acontecimiento hoy? Bueno, yo estoy sorprendido de la gente que ha venido a votar. Yo pensaba que iba a venir menos. Aquí nosotros tenemos una cartela de delegados, de representantes diferentes de unos, de otros y de otros. Aquí tenemos KF, tenemos aquí también personas negativas, tenemos de todos los representantes. Porque esto es una fiesta nacional, que se los digan ellos diferente. Nosotros lo único que queremos es que vote la gente, no importa. No importa que sea por el sí o por el no. Sí, pero que vote la gente, pero no que vote la gente. ¿Quién se demora por el sí o por el no? Nosotros aquí en este organismo respetamos las decisiones mayoritarias y parece ser que el no se va a imponer. Nosotros somos una persona de organismo. Y el conflicto sobre si aparece un compañero en el cuadro, si o no, si lo cambiaron. Hasta aquí hemos encontrado, creo que si se ha visto uno, lo hemos mandado al centro alternativo que tenemos. Y ahí se ha encontrado y se ha vendido aquí. De modo que todavía no se nos ha dado un caso. Más en las 12 ya, ¿verdad? Sí. Me dice que la persona no ha acudido masivamente. Hasta ahora estamos sorprendidos de cómo ha venido la gente. ¿Usted espera que incremente más o que baje? Tenemos gente ahí a dos manos viniendo en carro y en motores y se están buscando y están. Aquí se está haciendo el trabajo. Todos los representantes están haciendo el trabajo. ¿En este intermedio aquí ganará Danilo? Aquí va a ganar el mejor, el que la gente quiera. Aquí todos son buenos. ¿Por qué no se votó, mamá? ¿Quién votó? Danilo. ¿Y por el sí o por el no? No, por el no yo no voté, yo voté por el sí. ¿Por qué usted votó por el sí? Ah, porque es una esperancista mía. Una esperancista mía. Yo tengo también carnet de él, guardadito ahí de hace mucho. Entonces me dijo que votó por el sí. ¿Por el sí o por el no? ¿Por el sí? ¿Por el sí? No. Ha ido incrementando la votación. Esperamos que a partir de la tarde ya la mayoría de los compañeros vengan a hacer su derecho al voto. No se ha dado ningún incidente sobre el padrón, si aparece un compañero o si no han cambiado. No, porque generalmente los compañeros, lo que no aparecen aquí en este colegio aparece en otros colegios. Pero hay que pertenecer, hay que ser miembros del partido para ejercer su derecho al voto, necesariamente. Dos millones, dos millones, doscientos millones de votantes. Esperemos que por lo menos el ochenta por ciento vengan a votar. Entonces ustedes están a la espera que después del mediodía se incremente. Se incrementa la votación. Ya es una costumbre que se ha hecho en todo este proceso. La persona espera a su firmadora para ejercer su voto. ¿Cuál es su nombre? Rubén de los años. ¿Usted es presidente del tercer medio? No, yo soy delegado. Delegado. Delegorio Luperonce. Dígame, ¿cómo ha estado el flujo de votante hoy? Bueno, efectivamente ha estado por debajo de lo normal, de lo que siempre acostumbramos aquí en este centro de votación. Esperamos que así, como transcurre la mañana, transcurre el día, así la gente se va a ir motivando. En la mañana era prácticamente muy floja la afluencia del público, pero poco a poco ha ido mejorando. Y entendemos que al final del día vas a seguir mejorando aún más. Porque realmente hay condiciones que así lo permiten. Por ejemplo, hay una balanza de un solo lado. Todo el mundo lo sabe. El compañero de Adela Medina es el candidato al consenso. Entonces hay poca motivación. La gente va a votar en su casa, como siempre. Lo llama. Y dice, no, estamos ganados. Y no quieren como venir a votar. Pero entendemos que en el transcurso del día va a mejorar un poco. Y lo demás, el plebiscito que tenemos, la gente está muy motivada con el no y con el sí. Vamos a ver qué ganan, si el no y con el sí, lo que se hayan ganado los dirigentes. Si los dirigentes lo han hecho bien van a seguir ahí. Y si lo han hecho mal, entonces se saben que lamentablemente esto es para afuera que van. ¡Suscríbete al canal! Ávila, dime tu parecer del sí y el no. ¿Qué crees tú sobre eso? Yo he pensado y he analizado bien el sí y el no y considero que el sí y el no son una trampa para nuestro partido. Una trampa que de todas formas no se hace confundir, pero que al fin y al cabo trae como buena consecuencia el que la lucha por el sí y el no ha aumentado el caudal de votos que nos interpeló. Entrevistando yo a algunos votantes, me preguntaba que cuando votaban por el no o por el sí, muchas tratamudeaban y no sabían qué definir. Pero una persona entre las que entrevisté me dijo que era una trampa. Otra me dijo que eso era elegir entre Leonel y Danilo. O sea, que no se le advirtió a los compañeros antes para qué era el sí y el no. No se dijo claramente para qué era el sí y el no. Yo soy de los que no entiendo que sea una competencia entre Danilo y Leonel. No entiendo. No es así. Yo lo único que entiendo es que los que propusieron el sí no supieron motivar a las bases del partido para que entendieran claramente la necesidad del sí. Y el no no es más que la expresión de las bases. Tomando en consideración que tenemos tanto tiempo dirigiendo el partido, ya somos viejos y somos casi hasta inorgánicos porque nuestro tiempo ya pasó, ya estamos trabajando tiempo extra. ¿Cree usted que eso el sí y el no debió de proponer para después o antes de él? Exactamente. Yo creo que debimos aprovechar otro escenario para ese tipo de cosas. Un escenario tanto después como antes de esta escogencia de nuestro candidato, ya que no nos enfrascaríamos en una lucha del sí y el no. Pero como te dije ahorita, tiene un solo aspecto positivo que ha generado una lucha de interés que ha traído como consecuencia la masiva cantidad de votantes en nuestro centro. ¿Y esa señal qué quiere decir? Danilo. ¿Y al sí o al no? ¿Eh? ¿Sí o no? No. ¿Cómo tuvo el proceso? Bueno, el proceso está lento. ¿Te digo por qué? Porque no hay logística. Ok. No han entregado logística. Y si no hay dinero, nadie va a votar de balde. Ahora, puede ser que matarle, el rejuego se suba, porque quizá no bajan la logística y la cosa se pone buena, porque nadie está por aquí a votar de balde. ¿Eres presidenta o delegada? Presidenta del comité de base y soy supervisora con la Junta. Ok. Soy coordinadora electoral. ¿Cuál es tu nombre? Milagro Mateo. Katy estaba de cumpleaños. Sí, sí, sí. Te amo, hay que son. Ven, pues. Ven, yo soy donde yo. Gracias. 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 Gracias.